Mi papá se llama Sabine Ipúrra García. Venieron bastante gente y lo trasladaron a donde mi abuelito y para la amanecida la han matado y a mi papá, a mi abuelita y a mi abuelita, a los tres. Varios gentes la han llevado, a varios gentes la han matado. Lo que hemos, cuando hemos encontrado a mi papá a la amanecida y hemos enterrado tal conforme a mi abuelita, a mi papá y a mi abuelita, a los tres lo hemos enterrado. Después de una semana, después de dos semanas de vuelta, lo mató a mi hermanito, de vuelta que tenía 12 años. También así de noche vinieron, lo sacaron y para la amanecida también amaneció muerto ya mi hermanito. Hay otros que llegan día de la padre, así, ni siquiera llevan aquí, como es cerca llevan al cementerio, pero lamentablemente mi papá se encuentra lejos de aquí, como ocho horas, nueve horas de caminata y no se puede también. Ahora, aquí está mi papá aquí en el cementerio y yo me siento feliz porque ya no está lejos de mí, entonces yo siquiera así para venir, para traer flores, siquiera una vela, no, o siquiera para mirar siquiera al cementerio. Aquí está mi papá, pero ahora yo me siento como yo, yo sé fuera que he enterrado a mi papá. Ahora que recién que he visto que mi papá parece que para mí ya está muerto, pero en realidad anteriormente cuando no hemos traído y para mí no era muerto mi papá, parece que vivía o donde estaría, no sé, algo botado, algo estaría, pero en realidad ahora está junto con nosotros y en el cementerio de Hualla. Yo me sentía, parece que mi papá estaría sufriendo en otro lugar, no sé, y ahora que he enterrado y me siento feliz porque ya mi papá está aquí, entonces ya conforme me siento y ya no me preocupo que ya no está mi papá fuera del pueblo, ya no está en el Apuna, pero ahora ya está en mi lado, en el pueblo. Dos veces han venido para la exhumación, entonces en primeros días no la han encontrado, en primer viaje y en primer, en segunda vuelta que han venido se han encontrado. Y entonces casi dos, tres días estábamos en el Apuna y después ya hemos solucionado. El año pasado en Día de los Muertos, ¿cómo fue? Sí, distinto, hemos venido, he venido sola ya, mi hermana como ellos están en Lima, la otra está en Mala, ellos no pudieron venir, pero yo he venido con mis familias y todos estábamos aquí, toda la familia, sus nietas, así viviendo, ¿no? Y recordando de su muerte también, hablamos de su muerte, siempre nos recordamos de su muerte. Y así fue, después cada uno a nuestro lugar regresamos. Pero antes de que tus abuelitos, tu hermanito, tu papá estuvieran acá en el cementerio, ¿cómo era un día de los muertos? Venir, venir aquí y pedirnos en nombre de él nomás, ¿no? Así, pedir nada más y nos llevamos a nuestra casa, así nomás. Porque muchos me decían que ayudan las oficinas y pueden traer a este, para que se entierren de vuelta, así, ¿no? Los cientos, yo tenía esperanza para ir. Papá. ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.